Para introducir este video, les mostraré un buen momazo hecho con la receta secreta de la abuela blodiana del Carmen, disfruten. Ahoy marineros, como buen capitán que soy, les resumiré rápidamente de que tratará este video. Como algunos ya sabrán, ya hice un video comentando fanartstruchos de Happy Tree Friends, sacados completamente al azar de páginas como Google o The Dianart, y no busco ofender a quienes los hacen, o bueno no a todos, sino que la intención es que se rían o perturben un poco conmigo mientras los revisamos. Si quieren pueden tomar este video como parte 2, aunque no es obligatorio que vean la primera parte puesto que, no tiene ningún tipo de continuidad, a menos que con continuidad nos refiramos a que seguiremos viendo dibujos random. Sin más que aclarar, comenzamos. Pregunta rápida. ¿No sienten que el cuerpo de este loopy está innecesariamente virilizado, en especial si lo comparamos con el original? Siento que si camino por la plaza de noche se me va a acercar, y usará sus manos de una manera indebidamente indeseada conmigo. Hablo de esas largas, pequeñas, y negras, manos. Perdón por esa referencia tan pendeja, es que a veces me dejo ir. O venir. Bueno, este es de esos dibujos que te dan ternura, y risa al mismo tiempo, similar al dibujo de Rusell que vimos la parte anterior. Es de esos que te da la impresión de que lo hizo un niño bondadoso con buenas intenciones, sin ganas de lucrar con su arte. O por el contrario, alguien que no sabía dibujar pero quiso aprovecharse de la fama de un personaje. En la siguiente ilustración podemos presenciar varios puntos. Tres de los ships menos canónicos de la serie, unos cuantos atentados a Dios y a la naturaleza en general, caras de personajes que están conscientes de lo horrible que es lo que está pasando, y dos tríos todavía más raros. Saben, a mi me gusta mucho cuando la gente hace manualidades artísticas y creativas, pero por favor, díganme que esto no les da un poquito de miedo, porque ni les voy a creer. Lo que más me inquieta son esos labios tan rosados. Se parece a esos conejos de Ubisoft. No voy a mentirles, si yo estuviera en la posición de Flippy, también estaría soltando palabrotas, no debe sentirse muy bien que pongan esas prendas, tomando en cuenta que eres un soldado retirado, y un asesino. Oh, creo que no tengo que explicar que está mal con esta imagen. Prosigamos. Oh vaya, parece ser solamente un fanart con os este la comunidad, nada muy comentable, excepto por este que parece un queso suizo, o este que parece tener partes de robot. Les digo algo, este fanart no tiene nada de malo en realidad, solo quería comentar que un pie esté acostado en una banca del parque a lo random, como si hubiera tenido una borrachera con los panas, o si estuviera pobre. Por lo demás está todo bien. Ahora como pueden ver, por alguna razón que no me explicó nadie, Kudles, Toki y Flaky piensan hacer una especie de motín contra Flippy, lo cual me da cierta gracia por el hecho de que agarraron a los personajes menos violentos para esto. Santo Dios, eso se ve bien pinche aterrador, nunca pensé que los personajes de Happy Tree Friends se pudieran ver tan perturbadores en la vida real, y de no ser porque alguien me la robó, hubiera sacado mi pistola ahora mismo. Por lo menos parece ser que Lipsy va a un buen dentista. A pesar que esto no se vea tan mal para los estándares de este video, lo más raro es que Chica tiene los labios muy hinchados, como si los hubiera metido en una aspiradora. Aparte el pobre Foxy se ve algo molesto con nosotros, quizás porque estamos criticando el trabajo de su creador. Yo no tengo la culpa Foxy, es culpa del público por apoyar el video original. Ah, maldita sea Nemao, mostrando tus dibujos raros de nuevo. Largo de aquí. Oh, Dios. Mío. No quiero saber por qué alguien hizo semejante cosa con las piernas de la pobre Flaky, parecen dos malditos globos. Dios perdone al que hizo esto. Oye esclavo. ¿Cuántos dibujos quedan por ver? Menos mal. Como verán, este dibujo es similar al que vimos hace un rato, solo que en vez de conteneros es de la comunidad de Happy Tree Friends, son de la comunidad de Friday Night Funkin, sin muchas cosas que comentar. Dios, no podía faltar un fetiche extraño en uno de estos videos, el típico dibujo de un personaje estúpidamente inflado sin razón. En toda comunidad hay fanarts de este tipo, pero aún así llega a incomodarme la mayoría de las veces. Aquí podemos ver una escena de a** por parte de Handy, que por alguna razón le sacó una foto a mi parte posterior, o como dirían algunos, el deslactozante, el balazo, el corta churro, el sin esquinas, el siempre sucio, el atrapa moscas, la rosca, el bueno creo que ya fue suficiente. Y por último, aquí yace una de las escenas más raras y repugnantes de todo Happy Tree Friends. Así es, hablo de Nutty y sus asquerosas carries, que en serio, era innecesario mostrar esto, pero bueno, al que hizo esto le deseo que piense en lo que dibujó. Y bueno, espero que hayan disfrutado esta segunda parte, probablemente faltaron varios fanarts raros por mostrar, pero bueno, quizás no haga mucha falta ver más dibujos, o puedo hacer una segunda parte, puedo hacer lo que sea que yo quiera. Pero bueno, feliz jueves o viernes, yo soy Bloody Rosen, y nos vemos la próxima semana. Se me cuidan.